Ahora ya en medio tramo, a medio tramo me voy a llevar café al rato Entonces ¿Tú te llamas San Juan a Zumbillas? Ah no, San Juan a Zumbillas de allá Zumbillas de allá Está acá adelante Ellos también vienen y sonidos Dice que Por ahí venía que era un kilómetro medio ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Nosotros dependemos Y no lo tomen a mal Nosotros somos Representantes del Instituto Nacional de Migración Desde que recibimos la caravana En el Estado de Puebla A ellos se les hizo saber ¿En qué parte lo recibieron? Déjame terminar de hablar, señor ¿Se ven? Sí Y a la única persona Nosotros les estamos brindando su asistencia ¿Sale? Ese acompañamiento Esa sobrenatividad Para que puedan llegar a su destino Más sin embargo También todo esto lo que se hace Para su acompañamiento Y ir con los ayuntamientos Y ir gestionando Si les brindan apoyo O no les brindan apoyo Nosotros somos claros con ellos En un momento les hemos metido ¿Vale? Ahorita nosotros Tendrían de cumplir Tenemos que seguir la marcha Donde le van a brindar Si usted No 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 vale Ahorita les digo Ahorita les digo Ahorita les digo ¿Vale? ¿Puedo hablar patrón? ¿Puedo hablar? Y si se los dije Que no alcance las normas O las reglas Obviamente vamos a ejercer Nuestro derecho Pero nosotros como inmigrantes También tenemos derechos Tenemos derechos Según el artículo A ver señores Mire Gracias señor Yo como mexicano No les puedo dar asilo En mi casa Porque la constitución Me lo prohíbe Yo como humanidad Como ser humano Puedo organizar Que les den un taco Que al ratito se les dé un café Que si alguien está enfermo Le consiga yo un medicamento Que le ponga yo una venda Una inyección Pero más no puedo señores De veras Créanmelo ¿Será que usted Puede conseguir Pero un corazón Para que se lo pongan a ellos? Entonces miren De verdad De verdad De verdad No señor Ellos son Ellos representan La migración Sí Bajo el cargo de Ustedes están Bajo el cargo de ellos Entonces yo la verdad Lo que puedo hacer Por ustedes es Organizarles Al rato su comida Sí muchas gracias Pero no los puedo detener Nosotros lo que pedimos No los puedo detener No los puedo detener Porque la constitución No los prohíbe Muy retirados Claro Escuchen Muy retirados Ya hay niños Pero No malinterpreten Y no estén agarrando Las palabras Que nosotros decimos A tu modo Porque desde un inicio Se les ha hablado Con la verdad Desde un inicio Hemos sido claros Yo fui Específico Desde que recibí La caravana De ustedes Yo les dije ¿Alguno de ustedes Trae algún documento Que me acredite Su legal estadía En territorio mexicano? Pues no ¿Sale? Ok Más sin embargo Yo les dije Que ustedes adquieren Derechos y obligaciones Desde que ingresan A territorio mexicano No los mismos No los mismos Como un mexicano Pero tienen derechos y obligaciones Por ende Por ende Se tienen que someter A las reglas y normas Que regula nuestro país Por favor No malinterpreten El actuar De migración No malinterpreten Las palabras Que nosotros les decimos A beneficio de ustedes Estamos haciendo Lo posible Para venirlos Apoyando Ayer ya no fue Nuestra responsabilidad Más sin embargo El ayuntamiento A las personas Que necesitó Medicamento El propio ayuntamiento Absorbió esos gastos ¿Sale? Entonces Se está haciendo La posibilidad La posibilidad Una pregunta Cállense Vamos a llegar A esos 6 kilómetros Pero mañana No vamos a salir No Esa fue la Porque tenemos Cuando Escúchenme Yo se los dije Ayer Ayer en la noche Déjenme terminar Ayer en la noche Se los dije ¿Sale? Nos están brindando El apoyo En este ayuntamiento Que es Cañada Morelos ¿Sale? La única condición Que nos pusieron Me incluyo Fue que salieran A las 6 de la mañana Y lo reconozco Todos ustedes Desde las 4 y media A las 5 de la mañana Levantándose No puede Nosotros tenemos Derecho ¿A dónde está el señor De Derechos Humanos? ¿Derechos Humanos? ¿Derechos Humanos? ¿Dónde está acá? Por eso señora Yo no le estoy violentándole Ningún tipo de derecho Sí, claro Que así sabe Porque Ustedes no levantaron Temprano Yo se los dije Ayer Vamos a hacer Lo posible ¿Sale? Vamos a hacer Lo que más Ustedes puedan caminar Y nos comprometemos A que el próximo Municipio Les brindaran Uno o dos días De descanso ¿Sale? Yo no les estoy Mintiendo En ese sentido Les estoy externando Tal cual O estoy reiterando Tal cual Yo lo comenté El día de ayer ¿Sale? Entonces De verdad Que eso es lo que necesitamos Yo lo entiendo Todos vamos a hacer Esa mano Ellos están aquí Para apoyarnos Ellos quieren apoyarnos Entonces permítanos Quedarnos acá Yo lo entiendo Estoy platicando ¿Dónde está el Que andaba gritoneando ahí? Les dije También Vean los factores Que nos implica Una caravana